A través de medios de comunicación, José Joel, hijo del famoso cantante José José, dio a conocer que pondrá una pausa en su carrera musical. Esto no se debe a que tenga algunos contratiempos o no le esté yendo nada bien. Esto está sucediendo porque José Joel acaba de dar a conocer que incursionará en el mundo de la política. Él, hasta ahora cantante, aceptó la invitación del partido. Encuentra el solidario para ser candidato a diputado local. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Teniendo el Parque de la China, lugar donde se encuentra una estatua en honor al príncipe de la canción, fue el lugar elegido para que José Joel iniciara su proceso de campaña. Él acaba de dar rienda suelta a esta campaña política, la cual, por cierto, muchos de nosotros no veíamos venir. El también hijo de la actriz, Anel Noreña, le dijo a la prensa. Tal vez yo no tenga aspiraciones políticas. Yo no soy político, pero soy ciudadano. Y como ciudadano estoy muy contento que se pudo lograr el hecho de poderme registrar, el que las propuestas se hayan aceptado y el poderle echar para adelante. El intérprete manifestó que a pesar de las diferencias que tuvo con el también diputado Sergio Mayer, tras la pérdida de su padre, José Joel afirma que él en algún momento podría pedirle uno que otro consejo ahora que está iniciando con esta nueva faceta. Sobre esto, en medios de comunicación José Joel afirmó, Pasaron cositas con la pérdida de mi padre, pero yo, al día de hoy, no tengo ningún contratiempo. Serio o muy serio con Sergio, lo mando a saludar. Y le digo que aquí ando también. O sea, todo se resuelve platicando. Entonces vamos a ver si ya dentro de este rubro, nos volvemos a juntar, nos demos un abrazo y platicaremos. A través de su cuenta de Instagram, el hijo del príncipe de la canción, informó que buscará representar el distrito 5, correspondiente a las alcaldías Azcapozalco y Miguel Hidalgo. A través de esta cuenta oficial, José Joel escribió, Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la alcaldía Azcapozalco y Miguel Hidalgo será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad. José Francisco Carmelo Augusto, Sosa Noreña, mejor conocido y resumido por todos nosotros como José Joel, nació el 27 de diciembre de 1975, por lo que actualmente él tiene 45 años de edad. El hijo de José José y Anel Noreña comenzó su carrera como cantante, al igual que su padre. De igual manera, él incursionó como actor en 1988 en el Teatro Musical. Para el 2011, él tuvo la oportunidad de compartir escenario con su padre durante una gran gira de conciertos. Después de que José Joel anunciara su candidatura, miles y miles de usuarios de redes sociales reaccionaron y hubo quienes apoyaron al cantante, pero de igual manera hubo muchos más, quienes señalaron que por qué personajes de la farándula traían esa moda de ocupar cargos políticos. Del mundo del espectáculo, José Joel no es el primer candidato que se lanza a la política en este 2021. Tal es el caso de Alfredo Adame, quien está buscando ser diputado federal por el Distrito 14. En su caso, él está en Tlalpan, por el nuevo Partido Sociales Progresistas. Dentro de estos encuentros políticos también está Mariana Labarbi Juárez, la exboxeadora que está buscando una diputación federal. También está la exmedallista olímpica, en judo Vanessa Zambotti. Pero esto no para. Hay figuras de la farándula quienes están buscando ser alcaldes, como Héctor Hernández, ex vocalista del grupo musical Los Ángeles Azules. Él está buscando la candidatura para Iztapalapa, en todos por el RSP. Mientras tanto, Paquita, la del barrio, es precandidata a la diputación local por el Distrito 8, Demisantla, Veracruz. Lupita Jones está buscando ser gobernadora de Baja California, por la Unión PAN, PRI y PRD. Si en un principio muchísimas personas señalaron y empezaron a decir cosas sumamente malas después de que Carmen Salinas o Sergio Mayer fueran diputados, ahora parece que esta moda sí que se esparció, por lo que te aseguro que los comentarios seguirán, seguirán y seguirán por mucho tiempo. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes aquí, en el Muro de la Fama, porque con cualquier actualización, con mucho gusto te haremos un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.